Esta reunión de seguridad en la moneda, la moneda sigue tomando la seguridad como el tema más importante, más relevante en los chilenos, independientemente de lo que aparezcan en las encuestas, se lo están tomando en serio porque se dan cuenta que por muchos momentos en distintas comunas se sienten sobrepasados. Rodrigo Sánchez contigo, bienvenido, un gusto. Alerta. ¿Cómo estás, Rodrigo? Sepúlveda, muy buenas tardes y se requiere la colaboración no solamente del gobierno, del oficialismo, también de la oposición de todos los sectores políticos y es por eso que en el Palacio de la Moneda se han abierto las puertas durante esta jornada para un encuentro que por estos minutos, fíjate, se está sosteniendo. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, está reunido con varias exautoridades del Ministerio del Interior, Felipe Arboe, exsubsecretario, José Miguel Insulza, también exministro del Interior, Jorge Burgos, también ocupó la misma cartera, Jorge Correa Sutil, también fue exsubsecretario del Interior. Un diálogo que se está dando por precisamente lo que tú señalabas, el tema de la seguridad y por supuesto la ola de delitos violentos que hemos presenciado durante los últimos días que evidentemente han puesto las alarmas en la casa de gobierno. Muchos de estos delitos protagonizados precisamente por migrantes que tenían antecedentes. Quizás ese es el tema central por estos días, cómo mejorar la ley precisamente que aborda el tema de las expulsiones y es por eso que se está dialogando con sentido de urgencia con todos los sectores del oficialismo y la oposición para instalar de lleno este tema en la sede legislativa. Fíjate, Rodrigo, que a primera hora de la mañana, bien temprano, el propio presidente Gabriel Boric sostuvo un encuentro en materia de seguridad con autoridades del Ministerio del Interior, también con autoridades de la PDI, precisamente para analizar este tema. También estuvo presente el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Teller, a quien por supuesto le compete este tema, precisamente de las expulsiones. Tú recordarás que en los últimos días sectores de la oposición han instalado como demanda central que de aquí a un mes el gobierno logre la expulsión de 12.000 ciudadanos de otros países, ciudadanos migrantes que se encuentran en nuestro país en situación irregular. Desde el gobierno han planteado que esta meta es prácticamente imposible de cumplir y de hecho han dado algunas estadísticas que vamos a pasar a revisar en unos instantes más. Primero que todo te invito a que escuchemos las palabras que dio el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, durante la jornada de ayer a Meganoticias Alerta, precisando qué medidas extraordinarias se van a tomar dentro de los próximos días para agilizar los procesos de expulsiones. Yo voy a usar una facultad extraordinaria que tiene la Secretaría del Interior, lo hemos conversado con el presidente de la República y con la ministra. Hay un proceso regular de expulsiones que está fijado en la ley de expulsiones, pero la ley de expulsiones establece una facultad extraordinaria para el subsecretario del Interior, que es resolver, decretar, en este caso, una resolución de expulsión por razones de seguridad interior. Vamos a empezar a usar esa facultad. Alerta. Bueno, ¿y qué conclusiones hay en estas reuniones, Rodrigo, respecto a este punto, a las expulsiones? ¿Cómo se va a hacer? ¿De qué manera se va a hacer? ¿El subsecretario Monsalve va a viajar a Venezuela? ¿Qué postura tiene la ministra Toad? ¿Qué postura tiene el presidente acá, que va a ser relevante también? Hay muchos temas en juego en este tema, Rodrigo. De hecho, se está dando por estos instantes, como te lo señalé, este encuentro entre el subsecretario Manuel Monsalve con otras exautoridades del Ministerio del Interior. Para afinar detalles, de acuerdo a las experiencias de gobiernos anteriores en relación a las expulsiones. Hay varios fenómenos migratorios que, evidentemente, han impactado a nuestro país y medidas que se tomaron en los gobiernos anteriores. Y esa experiencia es clave para poder abordar este fenómeno ya con el conocimiento recogido por otras autoridades. Hay un tema central que nos conversaba hace pocos instantes la ministra Camila Vallejo, la ministra vocera de Gobierno, que tiene que ver con una indicación que está impulsando el gobierno en la Comisión de Seguridad del Senado que permitiría que las personas que deban ser expulsadas por vía judicial de nuestro país puedan tener un trámite más ágil porque hoy en día las personas que se encuentran cumpliendo penas en nuestro país por delitos cometidos cuesta bastante que se puedan cumplir estas penas en sus países de origen. Y es por eso que el gobierno está tratando de agilizar una indicación precisamente para que esto no sea un problema y que las personas que se encuentran hoy en día cumpliendo penas en Chile por ley de drogas puedan retornar a sus países de origen para seguir cumpliendo con sus penas. Esto ayudaría bastante, según indican desde La Moneda, para de alguna manera agilizar los procesos de expulsión y bajar la cantidad de personas que se encuentran en situaciones irregulares o delictuales en nuestro país. Vamos a las cifras duras. Durante esta jornada también el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, recibió a algunos parlamentarios de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. Venían con la misma demanda, plantear agilidad de las expulsiones de migrantes que se encuentran en nuestro país en situaciones irregulares, que vienen con antecedentes. El subsecretario Monsalve dialogó algunos minutos con ellos también y posteriormente hicieron un balance. ¿Qué es lo que plantea la oposición? Que en nuestro país se encuentran una cantidad prácticamente histórica de personas en situaciones ilegales, 94.000 migrantes, según planteaban ellos, de acuerdo también a informes de la PDI. Y por ende, hay una urgencia de que de alguna manera se vaya agilizando el retorno de estas personas a sus países. 40.000 ingresos ilegales, según se planteaba desde la oposición, es lo que tenemos en este país, en nuestro país durante este año. Pero, posteriormente, minutos más tarde, conversamos también con el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Teller, que nos planteaba que durante el año han existido 740 expulsiones. 240 de ellas han sido por vía administrativa y 500 aproximadamente han sido por vía judicial. La idea, evidentemente, es ir engrosando esta cifra, pero como te lo señalé anteriormente, Rodrigo, al gobierno le parece que la cifra de 12.000 que ha planteado la oposición, parte de la oposición, Renovación Nacional principalmente, como una condicionante, además, para una posible acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Toa, en caso de que no se llegue a esa meta, parece sumamente irreal, al menos desde el Ejecutivo, es lo que han planteado. Pasemos a revisar algunas palabras de los parlamentarios que participaron en este encuentro con el subsecretario del Interior, aquí en el Palacio de la Mónica. Alerta. Nosotros le planteamos que esto tiene que hacerse de manera eficiente y de manera rápida para poder, en definitiva, combatir este flagelo que tiene que ver con los delitos importados. Vimos una voluntad clara del subsecretario Monsalve, esperemos que esa voluntad se plasme en hechos concretos. Nosotros le planteamos que cualquier tipo de proyecto de ley que él quiera presentar, lo vamos a aprobar en el menor tiempo posible, si es necesario. Entonces nuestro llamado al subsecretario Monsalve es, si requiere de algún perfeccionamiento en las actuales leyes, una nueva ley, para poder agilizar, bienvenido. Pero no solamente piense en aviones, para poder sacar a la gente, también piense en otras vías, como pueden ser barcos, como pueden ser buses, caravanas, etcétera, etcétera. Y lo que nos ha dejado claro el ministro, el subsecretario Monsalve, es que acá la voluntad del gobierno es expulsar a las personas que han cometido delitos, expulsar a las personas que eventualmente podrían cometer delitos y ejecutar en lo que sea posible las expulsiones administrativas que sean necesarias, haciendo uso de sus facultades como subsecretario por la grave situación de seguro interior que se ve en el país. ¡Alerta! Bueno, si acá no se ponen de acuerdo entre todos, si no hay una postura... Yo sé que cada uno tiene su posición política, ideologías por detrás, pero si no tiene una postura clara, un foco claro, acá les va a costar muchísimo. Muchísimo. Hay una postura que tiene clara el gobierno, hay una postura que tiene la oposición, hay una postura que tienen los partidos adherentes también al gobierno. Entonces acá si no entienden que esto es una decisión integral, una posición, una postura de país, se les va a ir derrumbando y todos los días van a aparecer opositores y que se van a preocupar de una acusación constitucional a la ministra Toási que no expulsa a 12.000 personas y nos vamos a caer en eso. Y lo que hay que caer es en que todas las personas que entran a nuestro país, que cometan delitos, que hagan tráfico de droga, que estén metidos en el crimen organizado, se tienen que ir de una, de una se tienen que ir de este país. Bueno, pero si siguen con estos diálogos cruzados, inconducentes, tratando de levantar la voz uno más que otro para poner su posición por sobre el resto, no va a existir nada, nada. Acá lo que hay que hacer es, y no de olla, hace mucho rato, conversaciones con Bolivia, conversaciones con Perú, conversaciones con Venezuela, conversaciones con Colombia, trabajos integrales, y que la gente tenga acceso a volver a esos países y no que de esos países les cierre las puertas y no los dejen entrar. Situaciones que nos pasan como, por ejemplo, con Bolivia. Entonces, acá, Rodrigo, lo que parece, bajo las declaraciones que escucho, es que otra vez son bombardeos cruzados y falta ese foco claro. ¿Qué dice el presidente? ¿Cuál es la opinión del presidente respecto a esto? Qué bueno que abordas ese punto del diálogo integral con otros países. Es una de las prioridades, de hecho, del presidente de la República en las últimas instancias multilaterales en las que ha participado. De hecho, estos diálogos con los países vecinos, con Perú, con Bolivia, con Venezuela, ojo, esto es súper importante porque el subsecretario del Interior no va a Venezuela exclusivamente a hacer una visita protocolar. Va con un objetivo claro. Las relaciones diplomáticas con Venezuela están prácticamente quebradas y es necesario que el gobierno de Venezuela evidentemente acoja a las personas que se encuentran en situación irregular en nuestro país, las personas que han cometido delitos. Y para que esto ocurra, se tiene que afinar el diálogo y para ello, evidentemente, se necesita un interlocutor con autoridad. En este caso, el subsecretario del Interior es la persona escogida para sostener esos diálogos con autoridades de Venezuela. Y este vuelo se va a dar dentro de los próximos días. El objetivo principal, como te lo señalé, es que, si bien es cierto, Chile está en disposición de poner aviones para que estas personas retornen a sus países, evidentemente tiene que estar la autorización para que estos países acojan a los ciudadanos de los países de origen, en el fondo. Y eso sigue siendo un problema, aunque parezca insólito. De hecho, tú bien lo señalabas, en Bolivia puntualmente, con el tema de los retornos, también se habían dado algunas dificultades en meses anteriores. El diálogo se ha ido afinando poco a poco para, de alguna forma, ir destrabando la burocracia, los trámites más conflictivos en relación a este tema. Y ahí el rol del presidente de la República, por supuesto, es sumamente importante. Él comparte que la solución tiene que pasar, por supuesto, por un tema de seguridad en nuestro país. Hay un componente humanitario también que hay que acoger, que evidentemente tiene que ver con las personas que vienen a nuestro país en búsqueda de una situación laboral mejor, que tienen problemas en sus países de origen y que vienen a trabajar honradamente. Ahí también hay un foco que ponernos. Se puede estigmatizar a todo el migrante que llega hasta nuestro país. Pero lamentablemente, en los últimos días, los delitos violentos que han sido protagonizados por ciudadanos de otros países, principalmente de Venezuela, de Colombia, han ido en aumento. De hecho, se nos señalaba anteriormente desde la vocería de gobierno, Rodrigo, que si la indicación que está impulsando el gobierno en el Congreso para facilitar el retorno de aquellas personas condenadas por la ley de droga que se encuentran en nuestro país cumpliendo penas y que podrían perfectamente volver a sus países a cumplir sus penas allá, si esa indicación se aprobara rápidamente, lo ocurrido, por ejemplo, con la carabinera Rayen Curiwil, que ocurrió la semana pasada, este lamentable incidente donde recibió una granada por parte de un ciudadano de otro país, evidentemente podría haberse detenido porque este ciudadano se encontraba, de hecho, con antecedentes por ley de drogas. Entonces, ahí hay temas que perfectamente se pueden ir destrabando en la medida que existan acuerdos políticos amplios. Hay temas que está impulsando el gobierno, hay otros temas que está impulsando la oposición. En la medida que existan esos acuerdos, se pueden tener más herramientas para facilitar las expulsiones de los ciudadanos que vienen a delinquir a nuestro país. Más en profundidad sobre este tema, las expulsiones, nos habló el director del Servicio Nacional de Migraciones. Pasemos a revisar también esas palabras. Alerta. Vamos a mantener las cifras que se han mantenido en los años anteriores, que son las capacidades que tiene nuestro Estado para expulsar personas. Este año hemos expulsado 239 personas administrativamente, el año 2021 se expulsaron 202, el año, perdón, el año 2020, 202, y el año 2021 se expulsaron 246 personas administrativamente. Nosotros esta semana vamos a superar esa cifra de las 246. Así que estamos en la línea histórica y vamos a seguir generando esfuerzos, coordinándonos mejor con las policías para poder aumentar esa cifra. Alerta. Tú lo señalabas anteriormente, Rodrigo, aquí los ultimátums nos sirven de mucho en el sentido de que lo urgente es ir engrosando esta caja de herramientas para poder abordar el tema migratorio y el tema de seguridad en nuestro país. Para eso se necesitan amplios acuerdos. Y aquí hay una señal, al menos que al gobierno le preocupó en relación a la apertura de puertas para venir a dialogar con el subsecretario del Interior. Tú sabes, te lo mencionaba anteriormente, hay exautoridades, subsecretarios, ministros del Interior de gobiernos anteriores que en estos instantes están dialogando con el subsecretario Monsalve. Bueno, ningún subsecretario, ningún ministro del Interior de la oposición asistió a este encuentro. Entonces, eso de alguna manera te habla de que todavía no están limadas algunas agresas, que todavía no están construidas las confianzas suficientes. Eso está pésimo. Tienen que estar todos, Rodrigo. Si quieren sacar adelante esto, tienen que estar todos. Para opinar, para ayudar, para dar consejo, para asumir críticas, para asumir los errores que cometieron en gobiernos anteriores. Si es para empujar, es como que si no viviéramos todos en este país. Es como que si a algunos solo, a algunos les interesara lo que pasa en este país, y basta con echarle la culpa a los gobiernos anteriores, si los gobiernos anteriores tuvieron responsabilidades. Se equivocaron y mucho. Pero, ok, la realidad es esta y yo tengo que solucionar este problema. ¿Se acuerdan cuando el expresidente Peñera dijo se le acabó la fiesta a los delincuentes como gran título? Si yo siguiera viviendo con ese eslogan en mi espalda como ciudadano, ¿qué hago? No avanzo. Porque hoy día escuchan Batman en la calle, los delincuentes. O sea, sigue el carrete y mucho más amplio. Entonces, basta con esas peleas chicas, pequeñas. No, porque el presidente Boric piensa distinto a mí, no voy a ir a apoyarlo. No. Y menos en este momento. A puertas de una disputa, de una constitución, de un proyecto de constitución que es en beneficio del país. Acá lo que tienen que hacer los políticos, Rodrigo, querido, los políticos adherentes al presidente, los políticos que piensan distinto al presidente, tienen que pensar solo en una cosa, en los ciudadanos y en el país. Si no, agarren las encuestas y vean cuál es la gran prioridad que tiene la gente. Cuál es la gran prioridad que tiene la gente, que es la seguridad. La gente quiere vivir en paz. Entonces, en estas mesas, que a mí me parecen muy sanas, que es tremendamente necesario, acá de todos los colores se tienen que sentar. De todos los colores y llegar a una solución. Porque aquellos que no se sientan en estas mesas es porque piensan distinto al presidente, pero a mí se me caen al piso, porque acá es donde yo puedo decir, bueno, acá no les importa el país, sino que a lo mejor algunos prefieren un país con inseguridad, porque les trae beneficios políticos. Y eso, por Dios, que sería penoso. ¿Habrá algún anuncio importante del presidente estos días respecto a seguridad? Rodrigo, te lo pregunto porque sentí que el fin de semana hubo urgencias. Siento que hoy también en esta reunión que tú describes hay urgencias. ¿Va a hablarle el presidente al país respecto a las decisiones que se están tomando? Sí, por supuesto, Rodrigo. De hecho, mañana hay un gesto bien importante. El presidente va a firmar el proyecto del Servicio Nacional de Víctimas de Delitos, que es una nueva institucionalidad que se busca crear precisamente para el acompañamiento de las víctimas en nuestro país. Tú ya recordarás el debate amplio que se ha dado acerca de la Defensoría de las Víctimas. Bueno, esta instancia evidentemente acoge muchas de esas demandas que estaban instaladas en ese debate. Y vamos a ver ya durante la jornada de mañana el detalle de este anuncio que va a hacer el presidente ya con su firma puesta, estampada, en esta iniciativa legislativa que tiene urgencia, por supuesto, para el gobierno. Es uno de los temas centrales. El tema migratorio, el tema de la seguridad va a estar durante toda esta semana en el Palacio de la Moneda. Aunque, ojo, también hay una actividad bien importante que tiene que ver con el cambio climático, con el medio ambiente. Ustedes recordarán que está en agenda que el presidente de la República vaya hasta la Antártica esta semana, el día miércoles puntualmente, junto con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para abordar el tema del cambio climático en territorio chileno antártico. Eso va a ser un hito importante para el gobierno de otro tema absolutamente distinto a la seguridad, absolutamente distinto a la migración, pero que de todas maneras está instalado en agenda. Eso no quiere decir, eso no quiere decir que el día miércoles, el jueves, el viernes, cuando se contemple este viaje, el tema seguridad y el tema migratorio se vaya a abandonar. De hecho, hay que recordar que el Ministerio del Interior es la institución que hoy en día lleva ese debate prácticamente en su mayor magnitud. Así que ahí la ministra Toa, el subsecretario Monsalve, evidentemente van a estar haciéndose cargo, abordando este tema con la urgencia que se necesita. Y estaremos atentos también por conocer la fecha oficial de este viaje del subsecretario Monsalve a Venezuela para ver también cómo le va con estas gestiones para agilizar los trámites burocráticos, todo lo que tiene que ver con la expulsión de ciudadanos venezolanos que han delinquido en nuestro país para que retornen a su país de origen. Te quiero invitar a que revisemos ahora el balance que ha hecho la ministra Camila Vallejo en relación a todas estas reuniones, la encabezada por el presidente, la reunión también que tuvo el subsecretario Monsalve con parlamentarios de la Comisión de Seguridad y lo que se está llevando a cabo en estos instantes todavía. Sí, no ha finalizado aún la reunión del subsecretario Monsalve con exautoridades del Ministerio del Interior. Alerta ¿Cuál es el problema que tenemos con las expulsiones judiciales? Es que tienes casos que están, como están siendo procesados en Chile y algunos tienen que cumplir condena en Chile, dificulta mucho el proceso de expulsión porque tienen que cumplir condena en Chile. Lo que hace esta indicación de gobierno es facilitar la posibilidad de expulsarlo aunque tengan condena en nuestro país. Por lo tanto, a la oposición, particularmente a la oposición, que exige tanto al gobierno en materia de seguridad e inmigración, le pedimos especialmente que colaboren. Alerta Sí, aquí ambas partes tienen que se ver en muchas de sus demandas, en muchas de sus ideas para llegar a un punto de encuentro que agilice de alguna manera las medidas legislativas para poder abordar la crisis migratoria y la crisis de seguridad. Rodrigo, de todas maneras, el contexto en el que estamos no es el mejor para los acuerdos y eso hay que reconocerlo porque recordemos que dentro de un mes más tenemos un plebiscito, tú mismo lo señalabas, donde se va a evaluar un texto constitucional y todos estos temas lamentablemente muchas veces se extreman y se abordan como elementos de campaña en función de una opción u otra. Por lo cual, muchos plantean que, pasado el debate constitucional, ya cerrado el tema del plebiscito, esto se podría agilizar mucho más en el Congreso. De todas maneras, esto tiene sentido de urgencia y evidentemente el ideal es que tanto los políticos de oposición, del oficialismo y el gobierno consigan acuerdos antes de que llegue la fecha de la evaluación de este texto constitucional. Pero eso es lo que sucede. Les decíamos acá en esta mesa, van a terminar los panamericanos porque los políticos estaban en una taza de leche. Terminan los panamericanos y se van a pasar a sacar los ojos porque viene el proceso constitucional. Ahora, se están sacando los ojos con el proceso constitucional, pero acá hay algo que es más prioritario, que es una agenda de seguridad y acá se necesita toda la gente. Independientemente del pensamiento de izquierda, de derecha, acá hay una tranquilidad que hay que darle a la ciudadanía. ¿Vieron lo que dijo el general Yañez ayer? El general Yañez ayer dice que la semana pasada hubo 2.700 personas detenidas y una persona, una persona de esos detenidos la semana pasada había sido detenida 90 veces. 90 veces. Una persona detenida 90 veces. Eso es vergonzoso para este país. Y es aquí donde las autoridades tienen que reunirse con el Ministerio Público, con la Fiscalía, porque no es posible que una persona sea detenida 90 veces y siga delinquiendo y siga libre. Eso es vergonzoso. Entonces, se le pide que Carabineros haga la pega, que PDI haga la pega y detienen y detienen y detienen y detienen. Y ya se conocen. Ya se... ¡Oh, Juanito, de nuevo! Ya, vamos. ¡Oh, Juanito, de nuevo! No venga. 90 veces una persona detenida, entonces otra vez les voy a repetir lo mismo para que lo comprendan claramente. Ya saben dónde está el queso. Ya saben dónde está el queso, pero no le quieren dar solución. Rodrigo, queridos, seguimos durante la tarde porque pueden haber movimientos ahí. Muchas gracias por la gentileza de siempre. Abrazo grande. Último minuto. Bien, 12 con 26.